Hoy juegan las chingonas, Chicharito sigue en recuperación, se cancela el Chivas enfrentando a León para este fin de semana, esto y mucho más en Remaño News. El club deportivo Tapatío logró su segunda victoria por 2-0 sobre la Jaiba Brava, conciliando su buen arranque en la apertura 2024 de la Liga de Expansión MX. Teo Wilkie abrió el marcador al minuto 45 tras un rebote, mientras que Benjamin Sánchez se tensió en el encuentro en la segunda mitad. Con este resultado el equipo dirigido por Arturo Ortega suma 7 puntos manteniéndose invicto y en la cima de la tabla. El próximo desafío será contra Alebrijes el 16 de agosto nuevamente en casa. Este fin de semana por fin Chivas Romediz se presenta en el estadio Akron, pues desde el arranque de la apertura 2024 no lo habían hecho. Estos últimos días el cuadro comandado por Joaquín Moreno ha aprovechado para afinar detalles, alineaciones y toda la estrategia para enfrentar a Gallos. Del Querétaro será una dura prueba, pues el primer partido de la apertura 2024 en el estadio Akron será bastante interesante. Tendrán que aprovechar para sacar los tres puntos y seguir escalando posiciones en la tabla general del torneo. Pero por lo pronto yo te digo que no te pierdas el Minuto a Minuto a través de Historia Chivas sigue todas nuestras cuentas. El pasado viernes se pudo ver mediante un post realizado por el Tapatío la remodelación del túnel de salida de los jugadores en el estadio Akron. Esta gran remodelación incluye un impactante mural con las figuras más icónicas del club, mostrando la grandeza de la institución que representa el club. Mauricio Hernández sigue con molestias físicas y su regreso a las canchas aún es incierto. Informó Jesús Bernal de ESPN que tanto el delantero mexicano como el cuadro rojo y blanco no quieren arriesgar el regreso del ariete a las canchas. Si bien se dice que estaba al 100%, la realidad es que no y es por eso que no participó en la Leagues Cup 2024. Con todo y que en Carson California, ayer en el Dignity Club de Sports Park, se preveía a Javier como titular para el encuentro entre Galaxi. Esto no fue así. En lo que va de la apertura 2024, Chicharito ha disputado cuatro partidos como titular, no ha anotado gol, pero sí dio una asistencia enfrentando a los gallos blancos. ¿Qué crees cuando regresa Javier a las canchas? El rumor que había circulado en las últimas horas sobre la posibilidad de adelantar el partido de Chivas contra León correspondiente a la jornada 8 fue desmentido por Eric López, reportero de TUDN, a través de su cuenta de X. López confirmó que no habría juego adelantado para el rebaño sagrado inicialmente. Chivas tenía la intención de medirse contra León el 17 de agosto en el Estadio Akron, pero las negociaciones no prosperaron. De este modo, el equipo dirigido por Fernando Gago no volverá a la acción hasta el 24 de agosto, cuando visita a los Tigres. Esto es bueno la rebaño news, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales, nos encuentras como arroba historiachivas, compártelo con todos tus amigos rock y blancos para que no se pierda la actualidad del club deportivo Guadalajara, el equipo más popular de este país. Yo soy Pablo Cordero, abrazo de gol para todos y les digo que nos escuchamos en el siguiente video.